¡Hola! ¡Soy Sila! ¡Hola! ¡Yo soy Lucía! ¡Hola! ¡Soy Vanessa! ¡Hola! ¡Yo soy Sara! ¡Hola! ¡Me llamo Pablo! ¡Hola! ¡Me llamo Hanna! ¡Hola! ¡Yo soy Inés! ¡Hola! ¡Yo soy Lucía! ¡Hola! ¡Soy Paula! ¡Hola! ¡Yo soy Leire! En esta actividad os vamos a enseñar dos manualidades para que podáis crear vuestro propio juego en casa. La primera es un mundo de animales atrapados. Y la segunda es un mundo marino hecho de gelatina y pan rallado. Podéis hacer las dos o la que más os guste para pasar un buen rato. Además, nos encantaría recibir fotos de vuestras creaciones en nuestro correo electrónico. ¡Vamos con el vídeo! Para la primera manualidad vamos a necesitar una bandeja, un poco de bicarbonato, vinagre, jabón de lavavajillas, colorante, un biberón, una taza, unos cuantos animales, un poco de goma eva y agua. En primer lugar, realizaremos la mezcla donde irán escondidos nuestros dinosaurios. Para ello, vamos a poner en un cuenco dos cucharadas de agua y una cucharada de colorante, del color que más nos guste. Y mezclamos todo bien. A esta mezcla le añadiremos una taza de bicarbonato. Una vez añadido el bicarbonato, removemos bien hasta que todo el color esté homogéneo. Una vez bien mezclado, elegiremos a nuestro animal favorito. En nuestro caso, hemos escogido un león. Lo que vamos a hacer va a ser coger toda la mezcla y cubrir a nuestro animal formando una roca a su alrededor. Tenemos que asegurarnos de que queda bien cubierto por todas partes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez tengamos todos nuestros animales cubiertos, lo tenemos que dejar reposando. Nosotras lo hemos dejado durante toda la noche, pero con unas horas sería suficiente. Lo que vamos a hacer en esta zona de aquí es crear nuestro volcán. Para ello necesitamos un trozo de goma eva de 14 cm de alto por unos 37 cm de ancho. Aunque podemos variar las medidas en función de cuánto de grande queramos que sea nuestro volcán. Además necesitaremos una grapadora y una tapa de un bote o un frasco. Empezamos el proceso. Lo primero será doblar la parte de arriba de la goma eva para que no se vean los bordes y quede más bonito. Para hacer la forma del volcán cogemos la tapa o el frasco y lo vamos colocando alrededor del tapón. Presionando bien para que quede bien prieto. Una vez hecha la forma, retiramos el tapón o el frasco y grapamos o unimos con pegamento. Una vez lo tengamos, volvemos a meter dentro el tapón. Podemos recortar la goma eva sobrante para darle la forma de las faldas del volcán. Una vez tengamos creado nuestro volcán, tenemos que colocarlo en la bandeja. De forma que al crearse la erupción, salga hacia el lado que queremos. En nuestro caso lo hemos colocado hacia adentro, porque si lo colocásemos hacia afuera, la erupción saldría fuera de la bandeja. Por eso lo hemos colocado en esta posición. Para fijar nuestro volcán a la bandeja, utilizamos cinta de doble cara o cualquier otro pegamento. Añadimos después lo que queramos para decorar nuestra bandeja. Nosotras hemos añadido garbanzos pintados con spray de color marrón para simular la tierra. Una vez tengamos nuestra caja completamente decorada, vamos a preparar la mezcla de erupción de nuestro volcán. Para ello, en un biberón o en una botella, echaremos un poco de vinagre. Y un chorrito de jabón de lavavajillas. Tapamos el biberón y reservamos para luego. Lo que vamos a hacer va a ser rellenar con un poco de vinagre nuestro volcán para posteriormente añadir unos polvos de bicarbonato y así crear erupción. Con el biberón lo que haremos será destruir directamente las cáscaras de los dinosaurios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para la siguiente caja de experimentación marina vamos a necesitar pan rallado, lacasitos, diferentes animales acuáticos y una bandeja donde colocar todos nuestros materiales. Además, vamos a utilizar también levadura de cocinar, agua y colorante. En primer lugar, cogemos un sobre de levadura de cocinar y lo ponemos en un cuenco. A continuación, cogemos la botella de agua de 50 ml y lo vertemos en una cazuela que pondremos en el fuego. Subimos al máximo y esperamos a que hierva. Una vez hierve el agua, cogemos el agua hirviendo y lo introducimos en el cuenco que previamente habíamos preparado con la levadura. Removemos bien, con mucho cuidado para no quemarnos y añadimos una cucharada de colorante. Removemos bien hasta conseguir el color deseado. Para la preparación de nuestra bandeja, cogemos el pan rallado y lo esparcemos por un lado simulando la arena. A continuación, pondremos unos pocos de lacasitos enterrados en la arena, que posteriormente desenterraremos. Ahora, en el lado de la bandeja que hemos dejado libre, colocaremos nuestros animales marinos. Una vez tengamos toda nuestra bandeja colocada, procederemos a echar la gelatina, vertiéndola sobre todo el fondo de animales marinos. Y a poder ser cubriéndoles hasta arriba. Terminamos de decorar nuestra bandeja con más lacasitos. Una vez hayáis terminado de decorar vuestra bandeja, tenéis que meterla con mucho cuidado en la nevera. Podéis dejarla reposando durante una tarde entera. Esperamos que os hayan gustado las dos ideas que os hemos preparado. Cread vuestras bandejas, jugad y enviadnos los resultados. Un saludo mini peques.